Uh, es tan fácil hablar cuando no bailan tus pies Uh, es tan fácil dormir para quejarse después Uh, es tan fácil mentir, siempre hago un gilo acá Uh, es tan fácil manchar, lavarse las manos después Pero mamá que están mamando, pero mamá que mamá miel Pero mamá que están mamando, pero mamá que mamá miel Uh, es tan fácil negar lo que te dio de comer Uh, es tan fácil juzgar cuando el cuello tuyo no es Le llenaste la cabeza al que todo lo incendiaba Cuando te fue a dar la mano, tu pañuelo saludaba Y aunque lo quise o lo supe ver Uh, el tiempo te dice, mira quién es quien Uh, es tan fácil hablar cuando no bailan tus pies Uh, es tan fácil manchar, lavarse las manos después Ahí va con su serenata, relojeando lo que sobra Masticándose la envidia, traicionando hasta su sombra Y aunque lo quise o lo supe ver Uh, el tiempo te dice, mira quién es quien Pero mamá que están mamando, pero mamá que mamá miel Pero mamá que están mamando, pero mamá que mamá miel Yeah Tan fácil hablar, tan lejos de ver, tan fácil decir, mentir otra vez Y aunque no quise o no supe ver, el tiempo te dice mira quién es quién Y ahora que dice, debe de leer, golpearás el ojo contra la pared Pero mamá que estás mamando, pero mamá que mamá miel